Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seríferos y todo aquí el placer, pero muy grande además, porque ellos lo saben, soy muy fan de la primera temporada de Lucía de la Tela Araña y lo primero que me preguntar es ¿qué tal todo? Pues muy bien, la verdad, todo muy bien, aquí en Málaga se está fenomenal. Hay una cosa, ¿cómo surge la, porque ahora aquí vienes presentando la segunda temporada de Lucía de la Tela Araña, ¿cómo surge la segunda temporada? Pues surge principalmente de que, bueno, el juicio por el crimen de Lucía Garrido se repitió en el año 2023 y desde Televisión Española nos llamaron y nos dijeron queremos hacer la segunda temporada y nosotros pues había que contar el final de esta historia. El contenido de esta historia es muy importante, quien la ha visto lo sabe, pero ¿cómo? Después de una primera temporada que tuvo tanto éxito y tanto listón, ¿habéis tenido miedo de no superar esa lista de la segunda o por lo menos igualarlo? Yo tenía miedo, pero tenemos a Sofía, que es la directora de la segunda temporada y ella va a quitar el miedo a todos los espectadores para que lo vean. A ver, obviamente era un reto porque la primera temporada, sobre todo a nivel de contenido, la historia es tremenda, ¿no? Es difícil igualar una segunda temporada tan potente, entonces yo creo que no es tanto igualar como resolver, ¿no? Lo que hacemos es resolver un poco toda la trama que presentamos en esa primera temporada. Eso iba a preguntar, ¿es más intrincada la trama en esta segunda temporada? Porque claro, la primera, te me acuerdo que lo hicisteis muy bien, la verdad, presentasteis muy bien la trama, era muy fácil de seguir y de incluso engancharse a la historia. ¿Esta segunda temporada es más intrincada, en el sentido más compleja o es más resolutiva? Bueno, la segunda temporada orbita alrededor del juicio, entonces hemos trabajado para poder acceder con nuestras cámaras determinados días y ahora Sofía puede comentar cómo esto va a ayudar mucho al espectador y luego hemos conseguido nuevas entrevistas, nuevos audios, por ejemplo, déjame Mario que te diga que estamos muy contentos de que esta segunda entrevista, si bien para la primera temporada tuvimos la entrevista al jefe de Asuntos Internos, ¿no? Que es una unidad que nunca había hablado en esta segunda temporada, además de volver a repetir con el hoy general Alfonso López, tenemos al capitán 510 que fue el instructor de la causa, de la operación Telaraña, el que puso el nombre, el que dijo esto se llama Telaraña y él nos cuenta en primera persona todos los viajes que hizo a Noruega, a Colombia, cómo fue viviendo todos los traspiés. Antes de que me hable de las cámaras de juicio, hostia, eso es un testimonio, hostia, yo me acuerdo de la primera temporada, eso es un testimonio extraordinario. Es extraordinario, estamos muy contentos con la presencia de él, que además, aunque su rostro no se puede ver por cuestiones de seguridad, pero comunica muy bien y explica en primera persona todas las fases de una operación que el propio general dice que es la operación más compleja, a la que se ha enfrentado la unidad de asuntos internos de la Guardia Civil en toda su historia, entonces el espectador va a disfrutar. ¿Y en dificultad? ¿Os costó mucho convencerle de participar? Pues claro, a ver, fácil no tiene que ser, a lo mejor sí, no lo sé. Bueno, yo creo que lo que hicimos fue ganarnos el respeto de esta unidad tan delicada de asuntos internos con la primera temporada, entonces como hicimos un trabajo riguroso, nos hemos ganado la confianza y cuando lo solicitamos, bueno, costó, como todas las cosas difíciles cuestan, pero lo hemos conseguido. Y habla un poquito de lo del juicio, ¿cómo ha sido eso? Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de poder meter nuestras propias cámaras en el juicio, que esto se ha dado poco, y bueno, pues esto va a permitir al espectador hacer el seguimiento de lo que te contaba antes como la resolución de toda esa trama que presentamos en esa primera temporada, que decías tú, la segunda es más enrevesada, realmente no es más enrevesada, digamos que es parte de lo mismo, ¿no? Porque no deja de ser la repetición de un juicio, no olvidemos que no es un segundo juicio, es una repetición. Entonces, desde ahí, lo que nos permite también entrar en el juicio y tener personajes como el 510 es poder desarrollar de una manera como más clara y ya además ilustrada, pues ramas de esta telaraña o hilos de esta telaraña que eran muy complejos de explicarle al espectador, porque claro, son 15 años de historia. Claro, yo me acuerdo que hablaba contigo cuando subía la primera, que a mí me parecía ejemplar cómo habéis articulado la trama, una trama tan compleja, con buenas animaciones, con, no sé, la habéis hecho muy bien, y yo creo que ese es en parte el éxito de la serie también. Claro, yo quiero decir, por eso Sofía, esta es para ti, Sofía, porque Sofía era la directora de fotografía y realización de la primera temporada, que es verdad que fue muy alabada por la belleza audiovisual, en este caso es la directora del documental junto con Santiago Guado, y cuenta tú, lo hemos hecho un maponito. Sí, hemos intentado mantener un poco la línea narrativa que trabajamos en esa primera temporada, todo el equipo, y yo creo que algo que sí que es un poco identitario de nuestra serie es que hay unos recursos visuales que nos ayudan a generar nuevas narrativas, pero a través del visual, y contar como subtextos que no dejan de ser importantes, aunque no sean tan literalmente periodísticos, pero tienen interés. Hablando de subtextos, ¿es difícil no dejarse algo? Claro, una cosa que ya tanto tiempo, 15 años, ¿es difícil no dejarse algo? Casi más difícil saber que dejarse, ¿no? Claro, puede ser también. Sí, sí, podríamos hacer tercera temporada, hay muchas ramificaciones. ¿Titular tercera temporada? No, de momento no, pero bueno, hay muchas ramificaciones que darían para otras grandes series, pero bueno, nosotros obviamente para intentar que el espectador no se pierda, porque es algo, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Operación Telaraña, según el propio Asuntos Internos, el paradigma de la corrupción policial, según también Asuntos Internos, la operación más complicada a la que se han enfrentado. Bueno, nosotros intentamos explicar, dejar al espectador también como siempre, en Capa España, la productora de esta segunda temporada, siempre nos gusta tratar al espectador como una persona inteligente, entonces él, yo creo, él o ella, yo creo que va a poder intuir quién era la araña, dónde está la araña, cómo les ha ido, y luego aparte, pues el juicio, entonces esta segunda temporada es un poco un thriller judicial, vamos a decirlo, ¿no? Los personajes son los abogados, el fiscal, los testigos, que tienen que decir la verdad, ya verá al espectador si dicen la verdad o no, y ahora tomamos las propias conclusiones. Claro, pero se me pregunta, porque a lo mejor es la primera temporada, a lo mejor ha sido más fácil ahora también, a lo mejor, esto es una suposición mía, pero ha sido más fácil, por ejemplo, contar, después del éxito que tuvo la primera temporada, contar con más testigos más cosas en la segunda, o por el este mediático alguno dijo, no... Bueno, vamos a decir que los que tienen a lo mejor cosas que callar tampoco han querido participar, porque bueno, una cosa es un juicio y otra la verdad periodística, que entonces yo creo que sabían que en una entrevista periodística podríamos, bueno, ponerles, enseñarles determinados vídeos que les podrían avergonzar, ¿no? Pero es verdad, y esto yo, por ejemplo, he estado cubriendo todos los días el juicio, he ido todos los días a todas las sesiones y funcionarios de la Administración de Justicia, incluso propios guardias civiles, te venían a hablar de la serie. Y en Málaga se la ha visto todo el mundo la serie. Hostia, entonces yo estoy deseándome la segunda, es que yo soy muy fan. Bueno, próximamente en R2V Play, la segunda temporada, son dos capítulos en este caso, de unos 45-50 minutos cada uno, y estamos la verdad muy satisfechos del trabajo, era un reto, pero estamos muy contentos. Yo personalmente tengo muchas expectativas, te lo voy a decir, ¿eh? Sé que si no te gusta no lo vas a decir, Mario, pero confiamos, confiamos. Hemos hecho un trabajazo con parte del equipo de la primera temporada en la medida de lo posible y nada, muy satisfechos. Nada, y solo terminaría diciendo que no nos hemos alejado en esta segunda temporada del rigor periodístico, ¿no? Que no hay que olvidar que esto es periodismo e investigación, que hay un núcleo fuerte, Adolfo forma parte de ese núcleo fuerte del proyecto, que han hecho un hincapié, han hecho un trabajo muy fuerte de investigación y de asegurarse de que hay un proceso de fact-checking mediante el cual todo lo que se dice en el documental, bueno, pues ha pasado ese proceso y nos aseguramos de que no estamos diciendo nada que no se pueda decir y que no sea veraz. Es que en la época de la fake news, como no hayáis un buen fact-checking... Nosotros, en Gapa España, del grupo Icen, si algo nos caracteriza, además de un storytelling muy atrapante y muy cinematográfico, es que todos los guiones pasan un proceso de verificación de datos. Tenemos a Irene Asiain, en este caso, Miriam Villanueva, tenemos a las mejores periodistas en esta especialidad, son muy importantes en el equipo. Los guionistas también, en este caso, son periodistas. Antonio Díaz Pérez, Elisa Botichela, tenemos a Sara Molina León. Bueno, tenemos un súper equipo y siempre que el espectador sepa que si ve un documental de Gapa España, lo que va a ver es todo verificado, fact-chequeado, validado por un abogado especialista y eso es el prestigio del que estamos muy orgullosos. Pues mira, sobre todo desear que se estrene antes posible la segunda temporada de Lucía de la Telagaña y desearos toda la suerte en todos los proyectos que hagáis, sobre todo, también, aparte de este. Pues muchas suertes. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.